Ginoteca cerró sus fiestas del 312 aniversario de colocación de la Santa Cruz con la realización del Hípico Nacional. Cada día Ginoteca se está desarrollando, cada día Ginoteca está fortaleciéndose con el apoyo de nuestro gobierno central, con el apoyo de nuestro gobierno municipal. Aquí estamos, aquí estamos con el pueblo de Ginoteca saludando y cerrando esta fiesta con brocha de oro diríamos. Las calles de la ciudad de Las Brumas se abarrotaron por las familias ginoteganas, quienes disfrutaron del ambiente, música y alegría que se vivía durante esta fiesta hípica. La fiesta hípica en la bella ciudad de Las Brumas se vive en un ambiente muy acogedor, donde todos lo podemos disfrutar de una forma sana y súper alegrísima. Fue muy bien, está muy bonito el hípico como siempre los matagalpinos, haciendo presencia, acompañando a nuestros hermanos ginoteganos en su vida. Tengo alrededor de cinco años de estar asistiendo a esta hípica. Muy bueno, muy bueno, una hípica muy buena, de ambiente tremendo, gracias a los organizadores del club hípico y a la alcaldía que nos apoyan en esta hípica a nivel nacional. Más de 600 jinetes con sus ejemplares acompañaron a los ginoteganos, quienes año con año celebran estas fiestas de la Santa Cruz. Excelente, muy buenos caballos y de todas partes de Nicaragua. Y eso es lo que tenemos que seguir promoviendo. Todos los caballistas de Nicaragua a cualquier lado tenemos que ir. Nosotros venimos desde Chinandega aportando a los caballistas de Chinotega. Y aquí vamos por adelante. La verdad que es un placer, me encanta ver a mi pueblo en las calles participando. Es una tradición y la verdad que admiro al pueblo porque se ha guardado en las calles. Desde Chinotega, con imágenes de Javier Ramos, les informó Elvin González. ¡Gracias!